Hoy no es un día cualquiera, porque hoy decides quién eres y hacia dónde vas. Mira alrededor, no hay lugar para la mediocridad. No viniste a este mundo a ser espectador. Naciste para impactar, para romper barreras, para construir, soñar, crear. Escucha esto, tienes todo lo que necesitas. Dentro de ti hay fuego, pasión, una chispa que, cuando la enciendas, será incontrolable. Pero esa chispa no prende sola, no basta con soñar. Soñar es solo el comienzo. Lo que importa es lo que haces mientras otros duermen. ¿Sientes miedo? Bien. El miedo no es tu enemigo. El miedo no es tu combustible. Cada vez que dudes de ti, recuerda. Nadie, y digo nadie, que haya cambiado el mundo, lo hizo sin enfrentarse al miedo. Pero, ¿sabes la diferencia entre ellos y los que se quedan atrás? Ellos dieron el paso. Ellos dijeron, voy a fallar, sí, y me voy a levantar. Mil veces, si es necesario. Así que, levántate. ¿Fallarás? ¿Seguro? ¿Te cansarás? Claro. Pero no hay excusas. Hoy no. Mañana tampoco. Porque cada paso que das, cada día que luchas, estás acercándote a esa vida que tanto deseas. Es tu turno de brillar. No esperes que alguien venga a rescatarte. El mundo no te debe nada. Pero tú le debes al mundo el máximo de tu potencial. Piensa en las personas que amas. En el legado que quieres dejar. ¿Qué historia quieres que cuenten de ti cuando ya no estés? No una historia de dudas. No una de hubiera sido. Quieren escuchar sobre el guerrero que se levantó cuando nadie creía en él. La verdad es esta. Tus límites son solo mentiras que tú mismo te cuentas. No puedes correr. No puedes ganar. No puedes amar. No puedes triunfar. Basura. Rompe esas cadenas. Corre aunque duela. Grita si es necesario. Enfréntate a cada obstáculo como si fuera el último. Y cuando llegues, dalo todo. Porque en cada gota de sudor hay poder. En cada sacrificio hay grandeza. ¿Sabes quién eres? Eres invencible cuando crees en ti mismo. Cuando trabajas con disciplina, con propósito, con hambre. Hambre de más, de ser mejor. De no quedarte en el promedio. Hoy haces una promesa contigo mismo. No más excusas. No más tiempo perdido. No más miedos que me paralicen. Piensa en esto. La vida es una batalla constante. Pero no estás aquí para sobrevivir. Estás aquí para conquistar. Tienes en tus manos la capacidad de transformar cada segundo en una obra maestra. Así que ve, levanta la cara, aprieta los puños y corre hacia el fuego. No huyas. Corre directo al desafío. Porque ahí es donde los fuertes se forjan. Ahí es donde tú te forjas. Escúchame bien. Nadie te va a dar nada. Pero todo lo que necesitas, ya está dentro de ti. El momento es ahora. No mañana. No la próxima semana. Ahora. Empieza ahora. Porque el mundo está esperando que muestres de qué estás hecho. Grita. Grita como si tu voz pudiera romper los muros del conformismo. Grita para recordar que estás aquí. Vivo. Y que el mundo todavía no ha visto tu mejor versión. Porque no ha llegado. Pero está en camino. Y llegará más rápido si empiezas hoy. Así que, ¿qué estás esperando? Es hora de levantarte y conquistar. Es hora de demostrar, no al mundo, sino a ti, quién eres en realidad. Toma las riendas de tu vida y haz que cada día sea una obra maestra. Porque el éxito no espera a nadie, pero está dispuesto a abrazar a los valientes. Y hoy eres valiente. Hoy eres indestructible. Sal ahí fuera y conquístalo todo. Si este mensaje encendió algo en ti, no lo ignores. Suscríbete. Dale like y activa la campana. Esto es solo el comienzo de lo que puedes lograr. Nos vemos en el próximo paso hacia tu grandeza. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!